Muy buenos días, el día de hoy nos encontramos acá en la Biblioteca Municipal haciendo acompañamiento al proceso que se está llevando de la Semana de Juventudes. Resulta de que ellos están organizando todo, pues la apertura fue el lunes, entonces todos los días realizaron una actividad diferente. El día de hoy, jóvenes, se realizó un foro empresarial para todos nuestros jóvenes emprendedores del municipio de Granada. Bueno, estando en todo lo que hicimos, entrevistamos a dos de las tres invitadas de mujeres emprendedoras que le dejan un mensaje a ustedes. A continuación vamos a escuchar lo que nos dijo la empresaria Ninfa Mendoza. Entre ustedes los jóvenes hay muchos talentos y muchas habilidades, y qué mejor que cada uno pueda hacer su propio entendimiento, pueda trabajar para ser su propio jefe, para que esos dones y esas habilidades que hay en ustedes puedan generar ingresos y los puedan tener una perspectiva de ser empresarios y no ser dependientes. Seguimos con la doctora Luz Oraya. Quiero que nunca pierdan la fe, que nunca pierdan la confianza en sí mismos, que perseveren y que la constancia debe ser un punto a favor de todo lo que uno inicie. Creo que todos vieron en la entrevista que tuvimos ahora, en el foro que tuvimos ahora, que uno debe perseverar, insistir y persistir, porque es de la única manera que a la primer dificultad que tengan, no echar hacia atrás. Uno siempre debe ir hacia adelante, siempre debe confiar en sus capacidades. Y los jóvenes tienen muchísimas capacidades y uno cuando es joven se puede comer el mundo. Eso es lo que tienen que aprovechar, esas capacidades y jamás y jamás desistir de los proyectos. Hacer proyectos que le interesen a la gente y que le sirvan a una comunidad, porque eso también es bien importante. Yo no puedo pensar cuando inicie un emprendimiento que sea solo para mi beneficio, sino que cubra un beneficio hacia los demás. Esto fue lo que nos dijo estas dos empresarias. Recuerden seguir la programación de la Semana de Juventudes, porque la juventud sueña y trabaja unida. También recuerden seguir viendo Oroboro Televisión Llanera, el canal del pueblo.